... Servicios informativos de Navarra Televisión. El incendio de Falces ha quemado 5 hectáreas de pinar. Todo fue repentino. El fuego se inició en la trasera de una nave... ...donde se acumula basura en la zona del Chorrón... ...lugar muy cercano al recorrido del pilón... ...que hace famosos, los encierros de la localidad. No ves mucho carrasco, mucho arbusto... ...pero no las copas. Si hubiera ido a las copas hubiera sido mucho más peligroso... ...y esa es la suerte que hemos tenido. Luego la gente tiene el recuerdo del incendio de hace 7 años... ...que se ha hecho mucho más duro... ...entonces la gente está muy asustada. Yo creo que esta noche ha dormido muy poca gente en este pueblo. Buenas noches. Ese fuego ha mantenido en vilo a toda la localidad... ...debido a que el fuerte viento que soplaba hacía presagiar lo peor. Quedaba controlado a las 3 de la madrugada... ...así que la noche ha sido larga en la localidad. Se miraba de reojo al monte para conocer cómo evolucionaba el fuego. Los equipos siguen trabajando durante todo el día... ...para refrescar la zona y evitar que el fuego se reavive. El riesgo para la población llegó a ser serio. Las llamaradas amenazaron varias viviendas de la localidad... ...y los vecinos fueron desalojados preventivamente. Y tan cerca lo tenía detrás de casa de mi madre... ...o sea que cerquísima lo vimos todo. Estaba aquí en mi bajera... ...y salí y ya empezaron las llamas. Nos apuremos mucho... ...que han estado toda la noche los bomberos y todo. Sí, sí, porque se veían las llamas y mucho humo. Navarra ha perdido el 40% de su empleo juvenil entre 2008 y 2016. Equivale a 42.000 puestos de trabajo. Son datos de un informe de UGT Navarra. El sindicato alerta de un panorama juvenil desastroso. Y el turismo en Pamplona parece que repunta durante este mes de agosto. Hoy nos hemos dado una vuelta por las calles de la ciudad... ...para ver qué es lo que más gusta a nuestros visitantes. Osasuna ya tiene recambio para ocupar la portería. El Club Rojillo ha confirmado el fichaje de Manu Herrera... ...para la próxima campaña. El portero madrileño llega con carta de libertad... ...tras pasar una temporada en el Betis... ...y jugar con un buen número de equipos como el Zaragoza o el Elche. A esta hora los equipos de emergencia continúan trabajando... ...en el lugar del incendio en Falces con el apoyo de medios aéreos. La superficie quemada al reavivarse el fuego este mediodía... ...por las altas temperaturas ha sido muy escasa... ...y es un lugar que no se quemó ayer por la noche. El incendio de Falces, como decimos, se ha reavivado este mediodía... ...pero no ha sido nada de importancia. Un fuego que anoche prendía a escasos metros de las viviendas. Las llamas arrasaban cinco hectáreas de pinarra. El humo y ese sonido de las chispas del fuego alertaron a los vecinos... ...y fueron ellos los primeros que acudieron para intentar apagar unas llamas... ...que se imponían con virulencia a cada minuto que pasaba. Sosnavarra recibió la alerta pasadas las ocho menos diez de la tarde. El fuego comenzó en la parte trasera de una nave donde se acumulaba maleza... ...a tan solo cinco metros de distancia de varias viviendas. El viento, digamos, era de asur, alejaba de las viviendas... ...pero incluso en esas condiciones la proximidad podía haber generado un riesgo. Así las llamas se propagaron rápido y empujadas por el fuerte viento... ...alcanzaron el pinar que abraza a Falces. Un final de tarde frenético es lo que muestran estas imágenes capturadas por los vecinos. Más de 40 bomberos de los parques de Tafalla, Lodosa, Peralta y Cordovilla... ...trabajaron hasta controlar el fuego pasadas las tres de la madrugada. Mientras, en la piscina municipal la imagen era esta... ...la que muchos falcesinos guardaron en sus dispositivos móviles. Dos helicópteres y un avión se sumaron al equipo de extinción... ...hasta las nueve y media de la noche... ...momento en el que por falta de visibilidad se retiraron. Aún así, un amplio retén de bomberos vigilan todavía la zona. Las autoridades, con la consejera de Medio Ambiente y el alcalde de Falces... ...junto con los responsables de los servicios de emergencias... ...han visitado la zona quemada. Al final han sido cinco hectáreas de pino carrasco. No es tanto lo que ardió, sino lo que se evitó... ...en buena medida gracias al trabajo de limpieza del monte... ...que se realizó hace cuatro años. La ventaja también que hemos tenido en este caso es que es un pinar... ...que hace unos cuatro años se hizo una limpia... ...con lo cual lo que se ha quemado es mucho carrasco, mucho arbusto... ...pero no las copas. Si hubiera ido a las copas hubiera sido mucho más peligroso... ...y esa es la suerte que hemos tenido. La gente del pueblo, aparte de que el afecto empezó detrás de unas casas... ...luego la gente tiene el recuerdo del incendio de hace siete años... ...que se fue mucho más duro... ...entonces la gente estaba como muy asustada. Yo creo que esta noche ha dormido muy poca gente en este pueblo. Ha sido una noche muy larga en Falces. El riesgo era serio para algunas viviendas... ...que fueron desalojadas por prevención. En estas imágenes apreciamos lo cerca que llegaron las llamas... ...respecto a algunas viviendas. Preventivamente se desalojaron varios vecinos. Y tan cerca lo tenía detrás de casa de mi madre... ...o sea que cerquísima lo vimos todo. Estaba aquí en mi bajera y salí y ya empezaron las llamas. Y ya está. Y más vale que andaba bochorno y venía cara aquí, cara aquí... ...pero muy despacio. Pero claro, de aquel árbol se subió para arriba y ardió todo el monte. El vecindario reconoce que pasó miedo por si la cosa iba más. Nos apuremos mucho. Porque han estado toda la noche los bomberos y todo. Y ahora están ya para que no remueva otra vez el fuego. Sí, sí, porque se veían las llamas y mucho humo. Por supuesto que se veía mucho, sí. Desde primera hora de la mañana los efectivos siguen trabajando en la zona. Y están cogiendo agua, vienen de la parte del río. ¿Sabéis dónde está el puente? Pues más abajo cogen el agua y la traen ahora por ahí. Porque la de allí se terminó. Y en el recuerdo, otro incendio reciente. El que en 2010 devastó el monte durante tres días. Porque a mí aquí me han pasado dos veces. Una aquí al subir al pilón a mano izquierda y esta. Aquí ya nos tocó ir a apagarlo con unas palas y unas cosas. Y así estuvimos. Afortunadamente el fuego no ha dejado ninguna persona herida. El vecindario se temía lo peor. Había motivos para ello. Todavía recordaban el incendio que hace casi siete años, el 11 de agosto de 2010, arrasaba 250 hectáreas de terreno en falses. Estos son los datos del incendio más grave de este verano en Navarra y uno de los más peligrosos que se recuerdan. Así contaban nuestros compañeros en 2010 las consecuencias de ese incendio que hoy los vecinos de Falses y Peralta recuerdan de manera especial. Sobre las cinco de la tarde, una barbacoa que quedó fuera de control provocaba el fuego en Falses. Todo comenzó en Falses con una quema de restos de corderos sacrificados. El viento provocó una expansión de las llamas que comenzaron a avanzar en dirección a Peralta. Fruto de una negligencia relacionada con el uso del fuego, algún tipo de barbacoa y demás. Los vecinos de ambas localidades vivieron aquel día con una especial preocupación. Hombre, preocupación y sales a ver lo que pasa con los aviones, con todo. Llevamos aquí toda la mañana. Estamos todos un poco, más que nada así, con la intriga a ver qué pasa. Toda la carbonilla que despedía y todo. Y había que estar con caretas. Inquietos. Si se había controlado el fuego o no, pero bueno, veo que aún están todavía. La Agencia Navarra de Emergencias tuvo que solicitar el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y de la Unidad Militar de Emergencias para trabajar en las tareas de extinción. El fuego, que comenzó a las cinco de la tarde, se dio por controlado a las cuatro de la madrugada. Dos vecinos de Falses fueron posteriormente condenados a tres años de prisión cada uno de ellos, como autores de aquel incendio que arrasó 250 hectáreas de terreno. Y es que estamos en unos días de altas temperaturas, por lo que hay que tener mucha precaución ante la posibilidad de incendios. El riesgo es más elevado de lo normal. En Puente de la Reina van a ser realojadas las seis familias afectadas por la explosión de gas en una vivienda. La sociedad pública en Asubinsa ha buscado y ha condicionado seis pisos en la localidad. Tres de las seis familias entrarán este mismo viernes a las viviendas en régimen de arrendamiento de acogida, que están ya preparadas. En cuanto a Asubinsa, firme el contrato con sus propietarios y las otras tres tendrán una respuesta esta misma semana, cuando se acondicionen otros tres pisos. Nuevo susto en las carreteras navarras. Ocurría a las 9 de la mañana en el cruce de los ocho de la carretera que une Tudela con Corella. Una colisión entre dos vehículos provocaba que las dos ocupantes de los turismos resultaran heridas, una de ellas de gravedad. Las dos serán trasladadas hasta el hospital Reina Sofía de Tudela. Una de ellas es vecina de Murchante, de 61 años, y está herida leve. La otra conductora, una joven de cortes, de 24, presenta una fractura en el brazo. Ojo a la cifra. Navarra ha perdido 42.000 puestos de trabajo de jóvenes de entre 16 y 34 años. Es decir, el 40% de su empleo juvenil entre los años de la crisis, entre 2008 y 2016. El dato lo ha dado a conocer hoy UGT Navarra, pidiendo medidas urgentes para el próximo plan de empleo. Temporalidad y precariedad son las dos características de los jóvenes que encuentran trabajo. La cifra la aporta un estudio de la UGT en Navarra. Es un dato para quienes trabajan que lo hacen, cobrando además un 20% menos que la media. Y eso si están trabajando, porque el informe señala que se ha producido en Navarra una fuerte caída del empleo entre 2008 y 2016, pasando de 105.900 a 63.900 ocupados. Entre los jóvenes que trabajan, destaca la temporalidad, que aumenta conforme disminuye la edad, sobre todo entre los 16 y 19 años. El sindicato afirma que los datos del paro correspondientes al segundo trimestre de 2017 no permiten ningún tipo de optimismo, ya que muestran un incremento del desempleo. Es por eso que presentan un paquete de medidas de choque urgentes para el próximo plan de empleo, que se espera firmar en septiembre. Propone impulsar un nuevo contrato de relevo en las empresas, regular las prácticas no laborables, acordar un estatuto del becario o crear oficinas de empleo joven estatales. UPN considera que el vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo Foral, Miguel La Parra, ha presupuestado erróneamente la partida de la renta garantizada. Dicen los regionalistas que a 31 de julio el Gobierno ya había agotado el dinero que tenía presupuestado. Una cuestión que califican de irresponsable, asegurando que se han gastado en los siete primeros meses del año todo el presupuesto de 2017. Desde el Ejecutivo aseguran que la gestión de la renta garantizada va, según lo previsto, en presupuesto y en cobertura. Es el segundo ejercicio en el que el Gobierno de Navarra vuelve a cometer la misma irresponsabilidad. Ustedes recordarán que el año pasado hubo que hacer un bloqueo de 23 millones de euros, porque también se había infrapresupuestado la partida entonces de renta de inclusión social y este bloqueo afectó a todos los departamentos. EH Bildu pide la dimisión de la delegada del Gobierno, Carmen Alba, por, según la coalición Averchale, entrometerse en asuntos que afectan a Navarra desde su puesto para el que nadie le ha elegido. Dice EH Bildu que no tiene ninguna legitimación para poder hablar de lo que está pasando en la comunidad foral. Es una figura política a la que nadie ha elegido, no se ha sometido nunca a una elección y es una figura que ha sido exclusivamente elegida por el dedo del Partido Popular, por el dedo del Gobierno del Estado del Partido Popular. Estamos dando una obsesión, en este caso creemos que es una obsesión enfermiza con el tema de la ecurriña, con los símbolos, con las decisiones que libre y legítimamente están realizando los ayuntamientos o los alcaldes en respondiendo a una mayoría social. El portavoz de EH Bildu en Navarra ha ido más allá. Ha criticado duramente la labor de la Guardia Civil de Alsasua, concretamente la de algunos guardias civiles, en la vigilancia de la Torture Rock, celebrado en Echarriaranaz. Algo de lo que ha responsabilizado directamente a la delegada del Gobierno. La Guardia Civil ha estado constantemente provocando, provocando con controles, provocando con medidas, provocando con registros, provocando con intentar entrar en el recinto de la organización. En el mayor festival que se ha producido en Navarra de solidaridad en los últimos tiempos, sí que tenemos que denunciar las actitudes de algunos guardias civiles en especial y las actitudes de algunos guardias civiles en especial de lo que es el puesto de la Guardia Civil de Alsasua. El Partido Popular de Navarra está estudiando pedir la reprobación de la consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, al considerar que continúa con la nefasta gestión, dicen del anterior consejero del departamento, José Luis Mendoza. Critican los populares el balance de la legislatura realizado por la consejera, en el que, ha recordado, decía que apuesta por una educación pública y de calidad. Afirmaciones que el Partido Popular considera totalmente falsas y ponen como ejemplo las políticas seguidas en torno al programa de aprendizaje de inglés, el PAI. El Gobierno de Navarra busca 20 empresas eólicas de Navarra para una misión comercial en India, en noviembre. El objetivo de esta actividad, que tendrá lugar en la ciudad de Chennai, en la capital del estado indio de Tamil Nadu, es facilitar contactos comerciales entre empresas y entidades de Navarra y de la India. Contará con encuentros empresariales individuales y jornadas técnicas, además de ponencias de carácter institucional, de información sobre el sector y de presentación de las delegaciones. Y en Pamplona, después de los San Fermines, se detecta un creciente interés por conocer la ciudad más allá de las fiestas. Decenas de turistas recorren estos días de manera fundamental las calles del centro y los lugares de interés. Es una ciudad que nos llama mucho la atención por el tema de San Fermines y todo eso. Entonces, como nunca habíamos estado en este sitio, decidimos venir por aquí. Sí, ese es el gran atractivo y por el que muchos visitantes deciden descubrir Pamplona. Pero tras esos días de fiesta, cientos de turistas llegan a la ciudad, en especial en verano. Porque es una ciudad muy simpática y entonces venimos de Biarritz. En la mayoría se trata de un turismo de cercanía a personas de comunidades limítrofes o franceses. Sin embargo, el camino de Santiago atrae a visitantes de lugares algo más lejanos. Estados Unidos, californianos, brasileiros, pero también de Islas Finchi, de otros espacios y de otros territorios que nos costaría ahora mismo ponerlos en el mapa. Y es que hay mucho más turismo que nuestras fiestas. La persona que hace el camino de Santiago normalmente está motivada por un tipo de turismo que es mucho más cultural, que busca mucho patrimonio. Pero luego sí que, aparte del camino de Santiago, la persona que viene aquí a conocernos, desde luego quiere arte, le encanta nuestra gastronomía. De hecho, es de las cosas que más valoran en la ciudad. Y como cultura, muchos entienden este punto de la ciudad, al menos quienes llegan atraídos por nuestra gastronomía. Y vamos a hacer un poco el recorrido, tomar unos pinchos, lo típico de aquí. Por el momento, el café Irún. Estos son algunos de los turistas que aprovechan estas vacaciones para al menos intentar sentir lo que en esta ciudad solo sucede durante nueve días. En este ya están a tan solo unas horas de que comiencen sus fiestas. Y eso ya se nota en la ciudad de Lega. Nos hemos dado una vuelta por allí. A tan solo unas horas del lanzamiento del cohete anunciador, las ganas de fiesta se notan no solo en los estelleses, sino también en los múltiples visitantes que paseaban este mediodía por la ciudad. Yo creo que las fiestas de Navarra son la pera. Las calles ya están preparadas para coger siete días que esperan con mucha ilusión y también con expectación. Nosotros no vamos a esperar a que tienen el cohete. Nosotros empezamos desde hoy. Empiezan con antevíspera. Entonces aquí estamos preparados para armarla. Estamos en la cuadrilla de los jubilados. Por su parte, los establecimientos ya tienen todo en orden en una jornada que contará con una mayor intensidad de trabajo y en la que atenderán a vecinos y visitantes. Y pues aquí organizándonos por partes, por secciones. Pues uno encargándose de una cosa, otro de otra y un poco estando también todos en todo. Mucho compañerismo, buen ambiente y es lo primordial. Y ganas, ganas de trabajar. Y que mañana es el cohete y que claro, todo a flor de piel y que la gente tiene ganas. También los comercios de textil han cambiado los escaparates para ofrecer la tradicional vestimenta festiva. Más o menos es un poco previsora. Aunque siempre esperan a última hora, claro. Pero bueno, al final aún quedará alguno para mañana, que vendrá corriendo para que cojamos el bajo del pantalón. Mañana al mediodía, la comparsa de gigantes será la encargada de prender la mecha en unas fiestas en las que como novedad no habrá día del niño, sino día de la infancia, como una forma de reducir las dinámicas sexistas. Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el portero Manu Herrera para la próxima temporada. El guardameta llega con la carta de libertad procedente del Real Betis Balompié y su cláusula de restricción será de 3 millones de euros. Herrera dio el salto a la división de plata como cedido a la Sociedad Deportiva Ibar. El nuevo jugador rojillo, que se ha comprometido para una temporada, está pendiente todavía de superar el reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra. De forma inmediata se incorporará a los entrenamientos a las órdenes de Diego Martínez. Este es el décimo fichaje de Osasuna. El cuarto torneo mueble Spolke Cancha 2017 echa a andar mañana con una jornada inaugural que se va a celebrar en Estella. Se van a disputar los octavos de final en Juveniles. Aguirre, Mayoa, Murua contra García. En Promesas, Subiría, Izpuru contra Anzó, Uriondo. La final se jugará en Pamplona, en San Fermín Chiquito. Es el campeonato pelotazale de aficionados más importante y en el que colabora Navarra Televisión. Miguel Pozeta, presidente de la Federación. El Festival de Teatro Clásico de Olite afronta su recta final hasta el sábado con más representaciones, como la que va a tener lugar esta noche en el escenario de La Cava. Es la representación de la obra póstuma de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Una producción de Teatro del Temple dirigida por Carlos Martín. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son. Y nos vamos a despedir con más arte, esta vez con una exposición de Mauricio Bernal que se puede ver en la Ciudadela de Pamplona. Su título, Todos somos raros. Una muestra que recoge 50 retratos como estos. Retratos reales para reflexionar sobre las diferencias y la empatía. Aquí nos vamos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!